España nos trajo su cultura, nos trajo su idioma y nos ha dejado como hijos de una madre patria y que yo mantengo como reconocimiento. El símbolo de la luz que no solo circunda para iluminarlo, este faro viene diseñado de unos proyectiles de luz hacia el cielo que conforman la cruz del cristianismo, que lamentablemente por la tecnología hay que sustituirlos por una iluminación nueva que se llama LED. Y el costo es sumamente elevado. Me propongo como ministro de Cultura tratar de incidir en la voluntad del Banco Interamericano de Desarrollo para que en el préstamo que tenemos ya aprobado en proceso en el Congreso de la República, se aporten los fondos necesarios para repetir la cruz iluminada en el cielo de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!